...los vestidos joya. ¿Quién nos recuerda a Audrey Hepburn en la famosa película Vacaciones en Roma? Pues hoy os vamos a contar algunos de los secretos de estos vestidos. Hoy os voy a hablar sobre el vestido joya, un tipo de prenda que se utiliza en las ocasiones más especiales y que suponen la máxima riqueza en el mundo de la indumentaria. Cuando hablamos de vestido joya nos referimos a los vestidos que llevan aplicaciones más doradas o más cercanas a la joyería, bordados... Al fin y al cabo es enriquecer el vestido para mostrar más lujo. Es una forma de entender la moda como un vehículo para mostrar riqueza y poder. Este vestido que estamos viendo de Paco Rabán es el ejemplo perfecto de un vestido joya. Si os dais cuenta está recubierto de oro. En realidad no es oro, es metal, pero nos da esa sensación prácticamente de ser una armadura y tiró mucho para el medievo y para las armaduras. Paco Rabán es considerado además un futurista, fue un adelantado para su época. Utilizaba sistemas para sujetar las placas bastante complejos, como por ejemplo pequeñas argollas, que en realidad, aunque nos recuerden al medievo, son adelantos del futuro en la indumentaria. Pese a que este vestido tiene más de 30 años, sigue totalmente vigente y seguimos viéndolo a las celebrities, a las estrellas, a las alfombras rojas, ya que este tipo de vestidos siempre será una joya. La moda sirve para muchísimas cosas. Sirve para obligarnos, sirve para protegernos, pero sobre todo estos vestidos para lo que sirven es para mostrar nuestro poder. Es ostentación de riqueza. Lo llevaban las personas más importantes y más poderosas para mostrar quiénes eran y para ser los protagonistas en todos los eventos. Dentro de lo que denominamos vestido joya, una de las técnicas más importantes es el bordado. El bordado nos permite añadir o aplicar al tejido nuevos dibujos, nuevos motivos, nos permite sumar además distintos materiales. Y el bordado es una técnica realmente muy ancestral. Ya bordaban los romanos, ya bordaban los egipcios, pero sobre todo el bordado que mejor conocemos es el que vino de China y lo hizo a través de la ruta de la seda, pasando por Bizancio, convirtiéndose Bizancio en una de las grandes potencias del vestido joya. Este vestido que estamos viendo es un claro ejemplo de esta artesanía tan fina y tan delicada. Finalmente, el bordado era una forma de pintar. De hecho, se hacen figuras, se hacen formas e incluso a veces se le llama bordado erudito, porque se parece más a un cuadro que a una prenda. Si hablamos de vestido joya, hay que abrir el joyero. Realmente, el vestido joya más suntuoso es aquel que lleva la propia joya, la propia pedrería y el propio oro pegado. En este caso, estamos viendo una chaqueta de Franco Moschino en la que se hacen diferentes aplicaciones, tanto de joyería como otros juegos que eran muy divertidos en él, como los metros, los dedales de oro, etc. Estas chaquetas de Franco Moschino, además de ser ricas y además de ser divertidas, eran unas chaquetas muy ponibles que hacían a la mujer muy elegante. En realidad, Franco Moschino se inspiraba en Chanel y lo que hacía era una versión divertida de las chaquetas de Coco Chanel. Hasta aquí este especial sobre los vestidos joyas. La semana que viene os traeré nuevos secretos sobre la historia de la moda. Para celebrir...